Estamos con Aitor Ruibal, su jugada maradoniana allanó el camino de la goleada con la expulsión del futbolista del Elche. Ya en pretemporada decías que tú ibas a jugar donde te pusiera el míster, pero es que has arrancado de una forma espectacular la temporada. Sí, bueno, me alegro sobre todo por el equipo, que al final hemos sacado los tres puntos, que es lo más importante, y jugando bien y con un 3-0, y bueno, eso es lo importante. Al final yo ya lo dije, ya lo he dicho siempre, que donde haga falta y lo que sea. Cuentarás un poquito la jugada, imagino que tú cuando ibas sorteando rivales dices que me meto, que me meto, que me meto, que me meto, ¿no? Sí, al final iba tirando, veía que no me saltaba nadie, al final, bueno, sí que he visto que venía al jugador, he intentado hacer un pasito más para ponerme por delante, y al final me derriba, yo creo que es una clara pulsión, no, porque está delante el portero. Y eso también ha llenado un poquito el camino, aunque el equipo estaba jugando francamente bien. Sí, el equipo estaba bien, pero bueno, al final siempre jugar con esa ventaja de ser uno más, pues te allana un poco el terreno, luego hay que jugarlo, evidentemente, y vamos 0-0, pero bueno, yo creo que nos ha venido bien y al final, pues, bueno, un buen resultado. Y empezar así también, ¿no? La liga con estas buenas sensaciones. Sí, claro, bueno, había la pretemporada, no estábamos sacando resultados, ¿no? Al final, hasta el último partido, pero bueno, sabíamos que este equipo, pues, bueno, lleva dos años demostrándolo, ¿no? Y al final, cuando llega verdaderamente lo importante, que es la liga, pues, pues iba a sacar su espíritu competitivo y el espíritu de equipo que hemos creado en el vestuario y que tenemos una base espectacular. Hay que seguir subiendo el nivel, porque se exige desde la grada, los propios rivales te exigen más, ahora son cuatro competiciones y, bueno, el equipo a demostrar que quiere seguir creciendo, ¿no? Sí, queremos seguir creciendo, queremos seguir ahí arriba a lo máximo, y, pero bueno, partido tras partido, esto es muy largo, hay un parón entre medio, que, bueno, ya se verá, primero hasta noviembre, hasta arriba y está lo mejor posible. Gracias, Edori, enhorabuena. Muchas gracias, buenas noches.